Cada día cuando despierto Un gran respeto a Dios Alguien me agarra tan tranquilo Porque eres el más bueno Y mi camina siempre es un perdón Las gracias a Dios Una herida me demora y muestra del camino Primero miraré a mi Señor Otra vez Cada día cuando despierto En el corazón cierto Un gran respeto a Dios Alguien me agarra tan tranquilo Porque eres el más bueno Hasta que mi camina siempre es un temor Yo primero dale las gracias a Dios Una herida me demora y muestra del camino Primero miraré a mi Señor De tu poder no solo conoce el egoísmo Aléjalo Dios y el dolor Porque Dios es amor Te caminas siempre en ti Tu pierdas la sabiduría Y así verás La luz que anuncia el nuevo día Hoy me sonarles a cuentos de hadas Hoy me dijo nada Yo perdí yo Y es que no estoy entendiendo Lo que en el mundo me pasa No morirá la verdad que basta Que me sonarles a cuentos de hadas Cuando el niño le arrepende Yo no voy a querer Yo no voy a querer Yo no voy a querer Yo creo que dice que si haces el bien Que te pasan cosas malas Pero no lo saben creer Lozano lo malo te haces más fuerte No trae consecuencias Solo hay más de aprender Si para que te mires Y desas negativamente Tú me harás mal sin sentir o se cuente Sigue en tu corazón y toda la gente No dejes que con tu vida siente la suerte Vive en mí, yo lo hasta para Alma y dicha de fruta que me voy Vive en mí, yo lo hasta para Vive en mí, vive en mí Lo hasta para Y las barreras que encuentran las voy a asaltar Las voy a asaltar Y los barreras que tengan voy a superar Voy a superar Como un soldado o un robo voy a caminar Voy a caminar Y la justicia a tu lado Y la justicia a mi lado Vive en mí, yo lo hasta para Vive en mí Vive en ti Alma y dicha de fruta que me voy Vive en mí, Alma y dicha de fruta que me voy Vive en mí Vive en ti Lo hasta para weder El amor es lo más digno Ahora estás dando de ver diferente al mundo de estar Si que me quema por eso a mi no decir Si es que me sabía de cómo tiene que ver Si es que si que me quema por eso a mi no ver Diferente al mundo de estar Vive en mí, ya resta para vivir en mí Vive en mí, amai y ya no sé qué me voy Vive en mí, amai y para vivir en mí Original fecha pauta de estudio, ¿cómo lo ven? Porque no sabe ni, no sabe ni Ahora la gente sabe la canción ¿no quieres? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y como indicar, pa' relajar mi alma, vivir en alma yo, como indicar, pa' descansar en mi cuerpo meditar con mi genito, como maquelo, como indicar, pa' relajar mi alma, vivir en alma yo, como indicar de allá, bueno hoy, yeah, mira, quiero serte sincero, las sativa mataca me deja en la maca yo, jefe Quintero, ya me sale la mafia, puño con los años, ya comadre, ya recito el amor, que nunca he sentido en forma de lático, ella a mí me hace feliz, me lo juro, y me juro, ella me hace reír, mira, yo no tengo dinero, no hay presupuesto, pero te Tengo el talento, mira, me tengo la cura, lo que tengo es las ganas de tu alma llegarle. Mira, yo no tengo dinero, no hay presupuesto, pero tengo el talento, mira, me tengo la cura, lo que tengo es las ganas de tu alma llegarle. Me he tomado mi caca, para relajar a mi alma, si te ves alma, yo me he tomado mi caca, para descansar a mi cuerpo, meditar con que no toma que me he tomado mi caca, para relajar a mi alma, si te ves alma, yo me he tomado mi caca, y si es reto de yo guardo es que me pongo a meditar y salgo la galla de la caja, y comienzo a murmurar, a moldeo el ritmo, por así caminar y le intento, a nadie jamás capar, yo aquí te digo, que si me quiero inspirarme chufuleño, y todo sale sin parar, a una tras otra, si no me abandona, ni ahora mi alma, mi espíritu. Mira, yo no tengo dinero, no hay presupuesto, pero tengo el talento, mira, me tengo la cura, lo que tengo es las ganas de tu alma llegarle. Mira, yo no tengo dinero, no hay presupuesto, pero tengo el talento, mira, me tengo la cura, lo que tengo es las ganas de tu alma llegarle. Como indica, para relajar a mi alma, mi vida y alma, yo como indica, para descansar a mi cuerpo, meditar, con tiempo, como aquel todo indica, para relajar a mi alma, mi vida y alma, yo como indica, y hay, bueno hoy, era hay. SONO Vive en mí, ya me está la edad mía, vive en mí, share, vive en mí, jamás y dichas las protegemos, vive en mí, señores, discomforto yודה, con mucho amor, no hay nadaero, yo como indica, y hay, bueno hoy, era lo mismo que hemos operational, Ruby playing, Me regaló ¡Hasta la computadora! Y es sabido que no cambiaste Tú tras la mala vida caminas diez complete con tu vida 怪ubers cualquiera Fuiste Fuiste a pie en el capucho, en tu valor a la pena voy dando Y me mandó a la que has encontrado en tu vida Mañana te llame de pistoles, solo ayuda a no olvidarse No te lo creas que alguien no va a defenderte No te pierdas de sueño, no quieres matarte, asesinarte Es capaz de extrañar y te gusta muy bien, carcelarte Y tu orgulloso estás tanto, camisarte Y hay alguien que te compongas, es contente Si es rápido que no cambiaste, por la mala vida caminaste Tu canción es grande, con tu vida a ninguna parte Si fuiste a pie en el capucho, en tu valor a la pena voy dando Y en mis primeros años ya podía observar, la cuenta con la correcta mujer puede entregar Mi madre fue la primera mera que yo conocí, al recordar a mi abuela su juicio comprendí Fue que tu diviso, en ella soy natural, mujer de un solo hombre, tu leyes, pero la rama No olvidar a sus hijos, ella nunca va a descansar, tu libro construyó por su negocio en breve No olvidar a sus hijos, no comprendí, algo que es el leal, que solo lo diga un ego Voy a confiar, mucho se WrestleMania y te enseña la desplazos virtud No valoramente a las cumbres de la esquipa, su luz Pero el rey no vea tiene dignidad Leña cuida su brillo que en el día de marrón va a ella, mi amor, la voy a entregar Madre de la creación, con amor Desde pequeñito me entregaste tu calor Para ti también me dijo mi oración Como Tafario Mega en la creación Madre de la creación, con amor Desde pequeñito me entregaste Para ti también me dijo mi oración Estamos casados con amor Madre de la creación